El Consejo de la Prefectura del Guayas aprobó ayer seis acuerdos durante la sesión con los alcaldes. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, reiteró que el 2012 será el año de la vialidad, porque se atenderán las carreteras de primero, segundo y tercer orden. Se tiene previsto que para noviembre se empiezan a construir los 900 kilómetros de día en toda la provincia. Uno de ellos fue nombrar a nuestro delegado en la Empresa Pública de Productividad, fue designado el alcalde de Balao. El otro tema importante fue haber declarado al año 2012 como el año de la vialidad, lo que significa que para la planificación del año próximo se va a priorizar vías. Nosotros vamos a empezar a trabajar con créditos de otra fuente, del Banco del Estado, desde noviembre a construir cinco vías más, pero con los de la CAF esperamos empezar a, qué sé yo, a mediados de año. ¿Por qué no puede ser antes? Por el invierno. Es imposible pensar en construir vías en febrero, marzo, abril, y justamente por esos meses es que vamos a recibir el desembolso. Mientras tanto hay que hacer también trámites, hay que hacer concursos nacionales e internacionales.